¡Nosotros los muertos sabemos lo que pasó en Curubatí! Conforme al resultado de la votación nominal se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. Hoy no es Fernando Lugo el que es destituido. Es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente. Y que había una orden precisa, que había que matar a tres dirigentes. Entre estos estaba Rubén Villalba, un señor de apellido Ortiz y una persona conocida como Pindu. Ergen Lugo era conversa con el otro jefe que iba a ingresar por otro lugar porque el ingreso era por dos lugares. Uno hacia el norte, otro hacia el sur. Porque en un círculo pequeño, con la fiscal Ergen Lovera y el jefe Sanabria, lo que dijo en un momento dado es que su cliente iba a disparar uno o dos tiros. Pero que eso era una historia. Y nosotros interpretamos que ese cliente era una persona que se infiltró entre los campesinos y que iba a realizar esos dos primeros disparos. A fin que la policía tenga un pretexto de poder disparar contra los campesinos. Pero ¿cuál fue el error? Eran dos frentes. El de Lovera y el de Gamarro. En ambos lados había puestos. O sea que había una cuestión de quién se iba a dar el premio mayor. Que usan fusiles galitos con los que la mayoría murieron. Esas pruebas le hizo desaparecer la fiscalía y aparecen que supuestamente fueron ejecutados con balines de escopeta. Cosa que no cabe eso, no cuadra. El error fue justamente no poder salir porque hubo un forcejeo entre el campesinado y la policía que estaban ahí. Se escucharon los dos disparos y de ahí viene el ametrallamiento. ¡Vale! Se borró con el helicóptero siendo que los propios policías dijeron que sí, que había suficiente material. Pero cuando ellos vieron que ahí hubo una matanza de campesinos y policías y con armas de la propia policía, entonces borraron la evidencia y aparte de eso también se registraron el ajusticamiento del campesino. Entonces por tal motivo ellos hicieron desaparecer estas pruebas. Sobre esta masacre de Curugati usted montó el golpe de estado y el asalto por parte de las multinacionales del poder político. Entonces son dos elementos fundamentales que están en juego detrás de los compañeros que están presos hoy día. Si ellos salen libres, se pone todo en cuestionamiento de alrededor de 10 millones de hectáreas de piedra que son malas vidas, están en forma irregular en manos de los propietarios particulares. Y también se desmonta la causa fundamental que está detrás de la masacre de Curugati, que es el triunfo de Cártes, que en definitiva es el triunfo de las multinacionales en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!